Por aquí está Leonel Pernilla, sacándose el casco. Leo, felicitaciones. Vaya manera de comenzar el año, de comenzar el campeonato. Sí, feliz, feliz por todo, por el grupo, el Marcelo, los chicos en Carlos Paz, el Chata, el Oreja, por todos, ya saben lo que somos como grupo y es buenísimo arrancar el año defendiendo el 1 con una victoria. Con muchos puntos, porque hay que sumar el podio de la primera. Sí, con muchos puntos, la verdad que no fue una carrera fácil, una gran largada. Después cuando la tenía controlada, Santero agarra el segundo lugar y la verdad que venía rápido Julián, me obligó a no cometer errores, a venir colgado toda la carrera. Cuéntame cómo fue la largada, ¿moviste bien vos? ¿No movió tan bien Berni? Yo sentí que moví muy bien, tanto en la largada de prueba como en la largada de la final. Después, creo que Berni hizo una largada normal y la mía fue muy buena, tanto la mía como la de Vivian. ¿Era push a push con Santero? Sí, era una guerra de push con Julián, venía rápido. Teníamos ritmo parecido, ya lo había visto en la carrera clasificatoria y nada, Juli se las arregló para llegar a segundo y obligarme a usar todo lo que tenía. Gracias, felicitaciones. Gracias, igualmente, un cariño a todo el Action Energy Sport, hace un gran esfuerzo para que estemos compitiendo, a los amigos de Action, de Castrol, a todos los sponsors y a todo este gran equipo liderado por Marcelo.